¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Trae un gameplay de Modern Warfare 3, aquí me veis Duro por equipos en Hard Hat Y nada chavales, es una partida La verdad bastante buena, con la de P7 Como ya he dicho, la verdad que me hincha a matar Y bueno, el tema No es la partida, como siempre os la voy a dejar de fondo El tema que os vengo a hablar hoy Es que ayer no tuvisteis vídeo Desde que dije que iba a subir el vídeo diario Habéis tenido todos y cada uno de los días El vídeo Y bueno chavales, ya subí un vídeo El de El de puntos por 16 en Modern Warfare 3 1600 puntos por baja, título que le puse Y os decía que se me había roto El portátil y lo tenía que llevar a la tienda Y todo eso, y que a lo mejor no podíais Tener el vídeo Y eso ha sido Lo que ha pasado, lo llevé a la tienda Lo dejé allí y me dijeron Que a ver si el lunes podían decir algo Pero bueno, lo que le pasa al portátil Es que el Bueno, es un portátil Y la entrada de la batería Donde le conectas el cable Pues eso se ve que por dentro Se ha jodido algo Entonces claro, tú le metes El cable y no se carga Y pues eso me dijeron que si era algo interno del portátil Pues lo tenían que enviar al fabricante Y todo eso Que ellos no lo podían hacer Y entonces ahí viene lo jodido Que si lo envían al fabricante Me va a tardar Pues no sé Pero bastante tiempo Si lo han podido arreglar en la tienda A lo mejor me lo dan el lunes Pero como os digo Si lo malo es que lo tienen que enviar al fabricante Pues me lo traerán dentro de una semana O lo que quiero decir es que va a tardar Ahora mismo estoy comentando este vídeo Con el portátil de mi hermana Que es el único que hay en mi casa Pero bueno, aquí no tengo los programas Y todo eso Y los gameplays Me tiene un pendrive Tres gameplays Por si que tenía por ahí Digo, bueno, si Mientras que me lo arreglan Serán tres o cuatro días Pues me Me meto estos gameplays en el pendrive Y más o menos puedo Puedo aguantar Así que, chaval, lo siento mucho Es una gran putada Que se me haya roto el portátil Ojalá Se me lo arreglen para Para el lunes Y el lunes puede O sea, mañana Y el lunes pudiera recogerlo Y ya subir vídeos ahí a tope Y bueno, una lástima la verdad En serio, lo siento mucho Pero bueno Cambiad de tema ya Si no lo sabíais Mañana van a subir un nuevo gameplay Un nuevo trailer de Black Ops 2 Yo sinceramente me creía Que el que subieron la otra vez Ese que se veía ahí la campaña Que la verdad A mí me gustó un juego No os he dicho nada Pero ese gameplay O sea, ese trailer A mí me gustó mucho Todo lo que salía Y además se veía con muy buenos gráficos Pues yo me creía que ese iba a ser el gameplay ya O sea, el trailer Que siempre digo gameplay El trailer comercial final Que iba a salir ya para el público Que siempre pueden por ahí Yo que sé Bueno, no creo que pusieran Un anuncio de esos tan largos En la televisión Pero bueno El trailer comercial Quiero decir Pues no Mañana van a sacar otro gameplay Y darle con el gameplay Otro trailer Y nada Estaremos muy atentos A lo mejor lo subo al canal Casi nunca subo Subo los trailers al canal Para eso ya tenéis el canal De Willy O de yo que sé Ángel y Sara Que ellos siempre lo suben Están muy atentos Sobre todo Ángel Que está ahí todo el día pendiente Para subir la información Al instante Así que nada Estaremos muy pendientes Sinceramente no sé Lo que ya van a enseñar ahí No sé Porque ya han enseñado todo Han enseñado de multijugador De zombies De la campaña Yo creía que estaba ya Todo zanjado Hasta la fecha de salida Pero no Ahora van a subir otro trailer Así que Veremos si sacan algo Más interesante Que como siempre Nos da muchas más ganas de jugar Siempre ahí con los trailers Y no solo Diciendo Madre mía Ojalá tuviera ya el juego Y a todo esto He visto ahí una noticia Que ponía que el Black Ops 2 Ya se está metiendo en Eslovaquia Te metías en la página web Y te ponía para comprar El Black Ops El Black Ops 2 Con la Hardened Edition Y tú te quedabas O sea que Que los eslovacos Están ya jugando Nosotros aquí Esperando el Puto Black Ops 2 Con más ganas Que he esperado yo Un juego nunca Me cago en Y además se veía ahí La foto Que la vendían Y la gente Diciendo en los comentarios Bueno pues Hacemos un grupo Y nos vamos a Eslovaquia A comprar el Black Ops 2 La verdad que yo me quedo flipado Cuando he visto la La noticia Es una gran putada Que gente lo tenga ya Y nosotros Estemos aquí Como ya os he dicho Moriéndonos de ganas Por jugarlo Y nada chavales Toca esperar Quedan Dos semanitas O tres Creo Y bueno aquí El gameplay ya se está terminando La verdad que he cogido Este gameplay así Tan cortito Porque solo tenía Que deciros pocas cosas Y nada chavales La verdad que me he hincho a matar Entre los helicópteros La EP7 Y todo junto Se hace la masacre Y veis aquí La fit de abajo Me hago la partida yo Prácticamente solo 37-2 chavales Un gameplay La verdad bastante bueno Hubiera estado mejor 37-0 O algo así Pero bueno No puede ser Luchazón de los helicópteros En B7 for the win Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Putos eslovacos Cabrones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!